Yo pienso que sembrar una semilla debería ser el conocimiento básico que exista en todas las escuelas y volverlo en una acción diaria. Con huertas como estas las podemos tener adecuando un espacio a nuestras necesidades. Aquí en Bienestar Capital te mostraremos lo autosostenible que puede ser un lugar como este. Yo soy Leonardo Morán, acompáñame. Hola. Hola mis amores. Bueno Eduardo, bienvenido a Bienestar Capital. Muchas gracias. Cuéntame una cosa que tengo mucha curiosidad. ¿Tú te volviste autosostenible, autosustentable con todos estos productos? ¿Ya no compras huevos, no compras leche? O sea, explícame eso. Pues es un mundo que he aprendido a conocer viviendo acá en el campo, que me he dado cuenta sobre todo con el tema de la huerta, que aparte que no se fumiga con nada químico, todo es natural y pues el bienestar que te está transmitiendo esto es increíble. ¿Cómo en el mercado ya no necesito comprar nada de eso? O sea, económicamente es una maravilla. Es una maravilla porque la inversión es muy poca realmente y el resultado es maravilloso, es inmenso. Por ahí veo gallinas, por ahí veo unas ovejas, por ahí veo cabras, todo lo empezaste como a relacionar para que no sea solo la alimentación, sino ya sea como todo integrado, ¿no? Sí, de hecho aquí es como una cadena alimenticia, por ejemplo aquí las hojas que se pican o se dañan un poco por mucha humedad o algo así, pues se le pasan a las gallinas. Ok. O a la cabra, o a la oveja, entonces no se pierde absolutamente nada. La cáscara de los huevos se utiliza como calcio, también como abono para la misma huerta. Entonces no tengo que gastar dinero en... En alimento. En alimento, sino que aquí mismo está produciéndose el alimento para nosotros y para ellos. Ahora hay una moda que son cultivos verticales en las casas, la gente que vive de pronto en Bogotá o vive en un apartamento o vive en lugares muy pequeños, empezar a sembrar, no sé, orégano, cilantro. Incluso también hay unas huertas que se cuelgan en una pared, en tu cocina, en una pared pequeña, en donde ahí mismo siembras tus lechugas y tus aromáticas y tus condimentos, entonces ya no hay excusa realmente. No hay excusa para tener un pequeño huerto en casa. Eduardo, y si por lo menos en mi casa tengo una tierra y quiero de pronto hacer un abono, ¿tú qué me aconsejas? Yo conozco uno que es muy bueno y es que no botes las cáscaras del huevo, las guardas. Ok. La cáscara del banano, no el banano, sino la cáscara. Y cuando haces café, que lo haces colado, el ripio que le dicen al café, eso lo mezclas, el ripio de café, la cáscara del banano y la cáscara del huevo, la echas en la licuadora con un poco de agua, eso te queda como una crema espesa y se lo pones encima de la tierra o de una planta que sea de decoración en la casa o si tienes la huerta, la huerta. Como una semilla. Exacto. Es buenísimo. Ahí tienen ese abono poderoso. Hoy les traigo una ensalada que pueden proponer para acompañar un almuerzo o para sus cenas en las noches. Lo vamos a hacer con la proteína que es camarones. Recuerden, la lechuga, si ustedes la cortan con la mano, van a evitar que la lechuga se oxide más rápido. Tenemos lechuga murada, lechuga crespa, lechuga lisa. Tenemos ya nuestro mix de lechugas. Perfecto. Zanahoria en julianas. Aquí tenemos el aguacatico, entonces lo ponemos por acá encima. Tenemos el aguacate por acá. Ahora vámonos con los tomates. Nos vamos con el sodio. Mucho sodio, los rabanitos. Si lo quieren hacer sin carne y lo quieren hacer vegetariano, venga también. Muy valedero. Vamos a agarrar los camaroncitos. Vamos a empezar a montarlos por acá. Entonces miren cómo se llena de colores. Entonces recuerden, para una cena, para acompañar un almuerzo, así un almuerzo familiar. Miren esto lo bonito que se ve. Vamos a poner por acá cebollín. Miren cómo queda esto de lindo. ¿Qué les parece? Llegó el momento de la verdad. Vamos a poner nuestra vinagreta. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva para terminar. Y acá les dejo mi propuesta de ensalada de mix de lechugas con algunas otras adiciones. Miren esta belleza. Miren. 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 Gracias por ver el video.